Bien, vamos llegando al mundo de Nasty A ver, quiero recordar... Ah, sí, es aquí Aquí no hay mucho que hacer No hay mucho que hacer Isla Nork Ok, ajá, yo me acordaba que... O sea, pero no sabía si realmente era un mundo Si se lo podía considerar como un mundo Pero pues, es aquí Todo esto, que ya tendría que llenar Súper rápido, pero creo que este mundo Va a ser diferente Porque... No, gracias, gracias Uf, casi me caigo Uy, casi me caigo otra vez Sí, entonces Este es el lugar, conforme vamos pasando Este ya es el final Conforme vamos pasando, pues se van abriendo Los dragones esos Y van saliendo más mundos Pero aquí no se puede conseguir El 100% Nexonor se llama Ajá Porque conforme se van abriendo las cabezas De... De dragones Hay gemas ahí dentro Entonces pues Vamos a ver qué sale No te había liberado ya Estás en la tierra del mundo de Nasty, Spyro Tú eres el dragón que debe derrotarlo Que venga Estoy listo Usa la salida de cada tierra de Nasty Después podrás desafiar al propio Norgue No te había liberado ya Bien Pues... Yo creo que voy a hacer una recopilación Cada que salga del nivel Lo que se abra Agarro la gema Y así no sé cuánto vaya a durar esto Pero pues Para que vean El 100% de esa forma No se me ocurre de otra manera Pero mientras vamos a ver Por acá tenemos Un faro Sí, o sea Los lugares estos son muy así Son como que faros Son como que cosas En este nivel Bueno, no en este nivel En uno de estos niveles No sé si es aquí Creo que sí Pero es donde La gente se había quejado Porque habían censurado un arma Que ahora lanzaba pintura Y cuando en el juego original Pues lanzaba Balas No creo que lo hayan censurado O sea, que a la mera O sea En el resultado final del juego Tal vez quitaron Para que me entiendan eso Y otra vez son balas Porque lo que mostraron De gameplay Era pura pintura morada No sé cómo lo vayan A manejar ahora Pero bueno Espero que Pues a mí la verdad Ya me da igual Hicieron un trabajo espectacular No me puedo quejar Así que ya Esos detalles Pues como que No me importan mucho Entonces lo que voy a hacer Es ir saliendo Ustedes van a ver la recopilación Me va a dar tiempo De hacer todo eso Aunque vaya a ser en plan Tipo Spoiler Pero bueno Bien Aquí ya pasé El primer nivel Y ya se abrió Esta cabeza De dragón Y aquí tenemos Nuestro cofre Que nos da todas Estas gemas Vean cuánto subió Subió bastante Entonces Cada cabeza abierta Va a ser Un cofre Para llenar Los Doscientos Bien Se desbloqueó Esto Y Aún falta Para desbloquear esto Este ya va a ser El final Contra el Mastinor Prácticamente Ya se spoilearon Porque ya vieron Aquí está Tenemos completado El 100% De este nivel Y digo que se spoilearon Porque Pues Bueno No sé Voy a ver si lo subo Primero a esto Si yo creo que si Lo voy a tener que subir Primero Porque Pues es a donde llegamos Con el balonista El balonista El El del globo Es que Baloon Es este Globo Y Ah Me confundo El chiste es que Este mes nos trajo aquí Y pues es Un nivel base Que nos lleva a otros niveles Y pues ya es el final Del juego Pero Pues aún falta Que vean Este Que es El que se abre Con el 120 Bueno El 100% del juego Que es el que Ya tendríamos Después de Nastinor Y con este Completamos El 120 Bueno Mucho spoiler ya Ya vieron estos lugares Como quiera Ahora si pues Es una Una historia De hace años Pero bueno Aquí ya Ya voy a ir Contra el jefe Final que es Nastinor De esta forma Voy a dar un repaso De esta forma Se consigue El 100% De este nivel Simplemente Pasando Cada nivel Y se van abriendo Las cosas Y hay cofres dentro Y ya lo tenemos Al 100% Y bueno No queda más que Continuar con los últimos niveles Para ustedes Para mi con el último nivel Que ya es este Pues bueno Voy a ver como arreglo Estos episodios Pero los voy a editar Voy a hacer una recopilación Y ustedes estarán viendo esto Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video De Spyro Chao ¡Suscríbete al canal!